Uso de mascarilla en todo momento, salvo para comer o beber, mantener la distancia de seguridad, lavado de manos frecuentemente, intentar hacer las reuniones en espacios aireados o al aire libre, evitar un número elevado de comensales. Si alguno de los comensales tiene síntomas, pues que no vaya a la reunión, intentar no compartir platos, evitar el contacto e incluso no alzar la voz e intentar no alargar el tiempo de las reuniones.